¿Qué equipo me compro para VMIX si quiero hacer streaming y realización multicámara? Es una de las preguntas más frecuentes que soléis dejar en los comentarios. Justo ahora acabo de adquirir un nuevo equipo portátil para una serie de trabajos, así que creo que puede ser interesante compartir cuál ha sido mi experiencia y por qué he elegido este equipo y no otro. Soy Gine Romero, soy técnico audiovisual y hoy vamos a tratar de resolver esa pregunta tan sencilla ya que creo que tiene una respuesta tan complicada. Este es mi nuevo equipo para los trabajos portátiles, digamos, para esos streamings pequeños, para las ediciones de vídeo cuando no puedo estar con el ordenador de sobremesa. Y bueno, realizo este vídeo porque en el canal de Telegram de VMIXero realicé una pequeña encuesta si le interesaba a la gente saber cuál era el equipo. Bueno, la valoración fue muy positiva y aunque es un equipo asequible, pues me parece interesante comentarlo para que la gente pueda ver que también por un precio que está relativamente bien puede tener un equipo que funciona bien con VMIX. Pero antes de empezar comentándote cuál es el equipo y cómo he llegado hasta él, simplemente quería hacer un pequeño homenaje al equipo con el que he estado trabajando pues los últimos años. Es un Mac Mid 2012, o sea que imagínate el tiempo que tiene ya. La verdad es que es un equipo que estoy súper contento con él y todavía sigue funcionando y si quiero hacer streamings pues ya sabes que en Mac solo tienes la opción de OBS, Wirecast o Mimolive. Y bueno, para streamings pues se me queda un poco justo porque ahora ya no puedo hacer mucho más de 720p, no puedo grabar al mismo tiempo tampoco y simplemente quería hacer un pequeño homenaje a este equipo. Este equipo es un equipo súper portátil, súper potente, es de 13 pulgadas y la verdad que con esta carcasa es que ha sido brutal y seguro que lo sigo utilizando. Y vamos a pasar a cómo he llegado a este ordenador que tengo aquí delante ahora mismo y va a ser para mis futuros proyectos. Creo que hay que valorar dos cosas al principio, las necesidades que vas a tener y el presupuesto. Y a partir de ahí pues elegir el equipo pues que calidad-precio pues creas que más se puede ajustar. La verdad es que no tengo posibilidad de probar mil equipos así que es un poco al final comentando con compañeros qué les funciona, qué equipos pues han elegido ellos, pues un poco lo que ves también por internet y tal y es lo que vamos a ver. Al final me he decidido por un MSI, después te cuento un poco más cuáles y cuáles son las características pero antes creo que tienes que tener eso claro, las necesidades y el presupuesto. Entonces pues al final he elegido un equipo que va a ser un equipo sencillo para otros trabajos, trabajos más potentes pues ya tengo un equipo potente para realizar con sus tarjetas capturadoras y todo eso pero sí que necesito un portátil para esos trabajos más low cost, esas realizaciones sencillas. Al final mis necesidades eran esas, conectar pues máximo dos o tres cámaras, poder conectar un equipo ATEM, pueden lanzar unos cuantos vídeos, algo enviar con Resolume por eso necesitaba también pues envío a pantalla, siempre es importante que tenga su HDMI y realmente poco más que me permitiera editar un poco con Da Vinci pero bueno eso es más o menos lo que necesitaba. Entonces mi rango de precio más o menos pensaba yo que podía estar entre los 1000, 1300, 1500 pero también hay que pensar en el software adicional, las licencias adicionales que vas a tener que comprar pues que entonces pues bueno, al final el equipo me ha salido por unos 1100 euros que creo que no está mal aparte pues las licencias de cada programa que tengamos que comprar. También te aviso que he visto UEMIX funcionando con equipos muy inferiores a este y aunque van muy al límite están funcionando o funciona bien así que espero que con el equipo que voy a elegir pues me funcione bien la verdad. Así que bueno creo que su equipo está bien pero vamos a llegar a ver cómo es esa conclusión y vamos a intentar hacer alguna prueba para ver qué tal con UEMIX que bueno también es lo que nos interesa. Lo primero que he hecho yo y que suelo recomendar a la gente antes de comprar un equipo para UEMIX simplemente es ir a la página del desarrollador que nos da una ayuda muy buena la verdad. Vamos a apartar esto aquí y si venimos a la página de UEMIX te dejaré el enlace directo en la descripción para que lo tengas más fácil. Si venimos a Products tenemos aquí UEMIX Reference System. Tenemos varios simplemente pinchando aquí nos aparece esta página y aquí tenemos sistemas de referencia pues que ellos han probado ellos que pueden probar un montón de ordenadores y pues deben hacerlo ¿no? pues tenemos aquí pues varias categorías. En este caso vamos a Xafir que es un laptop o un portátil y en este caso vemos la recomendación que ellos nos recomiendan nos permitiría este hacer cuatro cámaras en HD 1080 o una cámara y tres SDIs dependiendo del equipo que queramos usar ¿no? por las capacidades y nos permitiría un streaming de 1080 4 NDIs en un total de 20 entradas. Yo incluso que aquí se queda un poco bajito y podríamos tirar un poco más con el equipo que ellos van a recomendar y ellos para este caso recomiendan un Asus TUF o un Asus TUF F17 y recomiendan este modelo exactamente. Es un i7 de la generación 12, una tarjeta gráfica de la versión anterior 3060. Este portátil lo bueno que tiene es que ofrece Thunderbolt y ofrece 512 GB de RAM en un SSD o si buscamos un equipo parecido pues bueno aquí tenemos las opciones ¿no? como mínimo pues nos dice que 16 GB de RAM y ahora lo que haría yo es ir a una página y ver cuál es ese equipo y por qué precio está. Voy a ir a una página española muy conocida pero no va a aparecer el nombre y yo voy a ir ahí, voy a poner esto y vamos a ver a qué precio nos sale. Ponemos aquí el nombre del equipo que nos recomienda UVMix y vemos que tenemos dos. Un F17 que la verdad ya se pasaría del presupuesto que yo tenía marcado ¿no? Unos 1700 con el descuento pero bueno esto ya sabéis que es un poco falso y después tenemos una versión anterior por 1500 que bueno tendríamos que verlo. Yo voy a ver el que recomiendan UVMix directamente. Este equipo tiene 32 GB de RAM, 1 TB ya y ya está con la 4060 o sea que es incluso un poco más actualizado del que recomiendan en UVMix. Para mi gusto es una pantalla demasiado grande, para lo que yo quería también es una pantalla de 17 pulgadas y este modelo si ponemos el nombre vi que también estaba en la versión de 15 pulgadas. Y aquí hay muchos modelos ahora mismo la verdad para no perdernos mucho voy a poner el mismo que vi el día que hice la compra de mi ordenador y el ASUS TAF de F15 y nuevo se encontraba por 1500. La verdad es que se pasaba un poco del precio que yo tenía, iba muy ajustado porque ya te digo tenía que comprar licencias y todo eso así que era una buena opción la verdad pero finalmente encontré algo un poco más barato que me parecía que estaba bien y este ASUS TAF lo bueno que tiene es que tiene la opción de Thunderbolt y esto puede ser interesante para el tipo de tarjetas que recomienda UVMix si queremos capturar pero el problema de estas tarjetas es que personalmente valen muchísimo dinero y valen casi más que el portátil. Entonces para capturar cuatro cámaras ya necesitas un ordenador de 1500 y vas a comprar esta AHA que permite cuatro señales por SDI que se encuentra, vais a ver, por unos 3200 dólares o sea que me parece algo impensable para alguien normal que quiera hacer un pequeño streaming por este precio creo que tienes una máquina muchísimo más potente y si quieres capturar cuatro cámaras con un portátil pues lo que yo haría es ir a un ATEM conectarlo por USB, mezclar con el ATEM y tener una imagen de programa por si quieres emitir, quieres hacer gráficos o quieres añadir más funciones que el ATEM no te permite entonces la opción que haría yo sería un ATEM con cuatro señales, un portátil y esa señal pues ya realizada con sus gráficos y todas sus cosas que puedes hacer en UVMix y no en un ATEM pues esa que fuera la salida de internet porque comprar un equipo de estos para después tener que comprar esta capturadora para tener señales independientes la verdad que me parece demasiado excesivo ahora ya hemos visto el equipo que nos recomienda UVMix ya tenemos una referencia de precio bueno, vemos que quizás podría encajar en nuestro presupuesto pero creo que ya hay que empezar a filtrar y ver realmente qué características pues nos interesan a cada uno yo en mi caso 17 pulgadas va a ser demasiado entonces voy a optar por 15 y pues ya vamos a ver con qué procesador me quedo ya vemos que con un Intel i7 de la generación 12 pues puede estar bien con la tarjeta gráfica 3060 ya está bien entonces pues lo que voy a intentar es ver en el momento exacto de la compra cuál es el equipo pues que puedo encontrar mejor lo que voy a ir es ir un poco a filtrar y vamos a ver qué equipos nos aparecen y entonces pues ya empezamos a filtrar yo las marcas que me han recomendado también compañeros también que sé que les está funcionando pues elegiría ASUS, elegiría MSI, elegiría pues también quizás HP lo que yo busco también es que sea un procesador i7 y vamos a ver pues memoria RAM yo en principio pues voy a poner que tenga entre 16 y 32 GB también hay que fijarse en el sistema operativo que hoy en día muchos ordenadores incluyen Free 2 que no viene instalado y tenemos que comprar la parte yo de momento le voy a poner que tenga el Free 2 y le voy a poner que también tenga una versión de Windows yo lo siguiente que voy a hacer es elegir la tarjeta gráfica creo que me voy a quedar con la versión 40 que es la más nueva por tener un equipo más moderno le he marcado todas las de la generación 40 ahora ya le he marcado el procesador que creo que es importante la generación 40 de la tarjeta gráfica le he puesto que tenga entre 16 y 32 GB de RAM y las pulgadas del equipo yo me voy a quedar con 15 y vamos a ver qué portátil me aparece pues me aparece este portátil que es muy parecido al que he elegido yo pero la verdad es que el mío es un poquito inferior yo realmente el que he elegido que me parecía mejor por el precio en su momento es este por 1200 yo en su momento lo compré tengo aquí la captura por había una pequeña oferta y se encontraba por 1099 que es un buen precio me parece y elegí uno de la generación 12 que es verdad que no es la última pero me parece que no puede cambiar demasiado tampoco elegí 16 GB de RAM y un disco duro de 512 porque es algo que creo que siempre se puede ampliar con el tiempo y ahora pues de momento voy a probar si me funciona con esas características y lo que sí que he buscado es que tenga una tarjeta RTX de la versión 40 la 4060 en este caso creo que es un ordenador que puede estar bien que me cuadra bastante es este que tengo aquí ahora pues si quieres te lo enseñaré un poco más y también existen otras opciones pero estuve valorando este también lo veía muy bien de precio era un ordenador un poquito más antiguo pero era de los finos y también lo valoré como posible opción que también lo veía bastante bien de precio y los ASUS me hubiera gustado un ordenador ASUS pero creo que se subía un poco demasiado para lo que yo iba a necesitar al final después de estar varios días buscando filtrando mirando un poco precios revisando pues al final este fue mi opción 1100 euros me parece que no está mal además hay que añadirle como comento licencia siempre es importante además hay que tener el software legal y bueno lo pedí y ahora te voy a contar un poco las primeras impresiones que tuve y cómo funciona el equipo con esas primeras pruebas que he realizado pero antes si quieres saber más pues recuerda que es interesante que le des un like si te está gustando el vídeo también que te suscribas si no estás suscrito ya al canal y por supuesto si quieres unirte al canal de Telegram lo puedes hacer entrando al enlace que tienes en la descripción de vMixeros después de todo esto me llega el portátil y bueno al abrir la caja pues las primeras sensaciones son que si lo comparo con un Mac pues no tiene nada que ver la verdad es que es todo muchísimo más plásticos o con aquel de aluminio el touchpad me falta acostumbrarme un poco estaba muy acostumbrado al Mac pero bueno es verdad que hoy en día creo que Apple no ha seguido el camino deseado para editores de vídeo y para streaming por lo menos es mi opinión y creo que hoy vMix Create y OBS son una referencia y creo que es mejor pasar a la versión de Windows si quieres entrar en todo este mundo y este es verdad que no incluye el software tienes que comprar la licencia lo tienes que instalar ya hemos instalado Windows 11 yo no lo había trasteado son mis primeras sensaciones se parece bastante la verdad es un poco pues quizás más atractivo tienes que acostumbrarte un poco pero es básicamente lo mismo con vMix lo primero que he toqueteado funciona bastante bien y ahora pues voy a hacer una prueba rápida voy a meter un poco de vídeo lo vamos a apretar un poco y vamos a ver un poco lo que aguanta de manera rápida no es ningún test de estrés ni nada parecido pero bueno porque veas un poco realmente cómo funciona el equipo y ahora después de haber elegido este MSI Katana 15B12V un nombre súper complicado pero bueno después de haberlo elegido pues lo que vamos a hacer ya le he instalado todo el software y haremos un vídeo aparte comentando todo el software que creo que sería interesante instalar antes de ponerse a trabajar y de hacer nada que deberías configurar y pues lo que vamos a hacer es abrir vMix y hacer un mini test de estrés a ver hasta lo que aguanta voy a cambiar un poco la configuración y lo veremos en esta pantalla y veremos un poco apretaremos un poco a vMix a ver hasta dónde lleva la GPU y el procesador vamos a ver qué tal funciona ahora he hecho un cambio de set tengo el portátil aquí arriba estoy sacando la señal para verlo en esta pantalla un poco más cómodo y que lo podáis ver también con la cámara secundaria y bueno tengo algo sorprendente la verdad es que he abierto un proyecto que utilizo en algunas ocasiones y tiene la verdad es que está bastante cargadito y tiene ya un 100% de la GPU activada tendré que ver si se le puede modificar alguna opción y tal pero bueno en este proyecto que la verdad me ha sorprendido porque en un equipo más antiguo con menos procesador y una tarjeta gráfica en principio inferior pero sí de un ordenador de sobremesa el equipo sí que llegaba como al 70 o al 80% y en este caso la GPU siendo de un portátil pero siendo más nueva ya está al 100% y la CPU trabaja bastante bien pero sí que es verdad que la GPU la tengo al máximo la verdad sí que es verdad que este proyecto tiene un montón de vídeos y tiene un montón de funciones tiene platos virtuales tiene tiene cámaras en 360 grados es un proyecto complejo que utilizo algunas veces y sí que es verdad pues que como vemos va un pelín justo va un pelín justo lo que voy a tratar de hacer es pues quitar algunos algunos vídeos a ver si conseguimos que la GPU pues trabaje un poco mejor como veis sigue al 100% y pues esto nos ayuda estas pruebas nos ayudan a saber también hasta dónde podemos llevar nuestro equipo para mí es interesante saber que más o menos sí que probablemente se pueda adaptar a lo que yo buscaba pero bueno hay que tener en cuenta que tampoco podemos cargarlo mucho vemos que ya ha bajado un poco la GPU pero sigue estando al 94% creo que es demasiado delicado para estar trabajando así constantemente y bueno vemos que va bajando un poco ya si le quitamos previsualizaciones y cosas que no estemos utilizando ya ves que aunque es un ordenador relativamente moderno con una la tarjeta gráfica de las últimas versiones y en principio un ordenador de la generación 1 y 7 de la generación 12 pues incluso así está un poco al límite y esto ha sido un pequeño test de estrés así un poco rápido un poco casero pero bueno ya vemos un poco hasta donde podemos llevar el equipo y también sería interesante pues comparar el mismo proyecto con un ordenador y otro aunque sea más viejo si tiene más memoria RAM o si es de sobremesa que tal funciona la tarjeta gráfica creo que sería interesante verlo así que si os interesa pues por favor dejad un comentario que esto me ayuda a saber que vídeos os pueden interesar y bueno aquí lo dejamos el ordenador un poco al límite tendré que hacer pruebas y vamos a ver qué tal funciona al final en la realidad y bueno lo que te animaría es a no ajustar demasiado no ir demasiado al límite porque vemos que el tiempo de render también aumenta de milisegundos y varía bastante de 75 a 120 pues eso puede ser un problema y bueno pues te animo a dejar tus comentarios sobre el vídeo espero que te haya gustado siempre pues recordar cuando vayas a elegir un portátil importante tamaño pantalla gráfica procesador disco duro y memoria ram creo que con eso sería un básico intentar buscar lo mejor calidad precio que puedas conseguir en ese momento para tus necesidades hasta aquí llegamos al final del vídeo sobre mi nuevo portátil un equipo que como has visto es relativamente sencillo pero que puede funcionar bien en determinados proyectos de vmix espero que el vídeo te haya gustado y te haya resultado interesante si estás buscando un nuevo equipo para hacer realización multicámara y streaming de manera profesional con vmix por mi parte simplemente queda recordarte que le puedes dar a like si te ha gustado el vídeo por supuesto suscribirte y además unirte al canal de telegram de vmixeros donde me permite compartir información de una manera más rápida ya nos despedimos dame en un jerez nos vemos en próximos vídeos adiós